La gran final de la Liga Cabildo de Fuerteventura OPC 2024 se vive aquí, en Televisión Canaria. Tenemos preparado un programa especial de Terrero y Gloria con la gran cita de la lucha en la isla de Fuerteventura. Desde el Terrero de Tetir, toda la emoción de la finalísima de la competición maforera, aquí, en Terrero y Gloria. No se lo pueden perder.